Se acerca la Navidad Todos felices salen a comprar Por las calles se adornan ya La Navidad se aproxima más Todos muy felices A las tiendas salen a comprar Los regalos de Navidad Que esta noche se entregarán Hoy la Navidad Ha llegado para todos Donde quiera que tú te encuentres Disfrútalo Con esta canción Te deseamos lo mejor Donde quiera que tú te encuentres Escúchalo con amor Que hoy los chicos de la calle Te deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Donde quiera que tú te encuentres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Recibe un fuerte abrazo En esta Navidad En esta Navidad Queremos desearte lo mejor En donde quiera que tú te encuentres En donde quiera que tú te encuentres Recibe un fuerte abrazo Desde nuestros corazones Con sentimiento Hoy la Navidad Ha llegado para todos Donde quiera que tú te encuentres Disfrútalo Con esta canción Con esta canción Te deseamos lo mejor En donde quiera que tú te encuentres Escúchalo con amor Los chicos de la calle Te deseamos Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Donde quiera que tú te encuentres Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Recibe un fuerte abrazo En esta Navidad Feliz 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 Navidad